El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Uno de los responsables de esas maniobras aseguró que Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. Mirá este pequeño avance de lo que vamos a desarrollar en un segundo. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Farini? Cinco meses. ¿Y cuánta plata manejó Farini en ese año? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías que trabajaba Farini? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Es un negocio de Lázaro Néstor y yo. Lázaro Néstor, yo como operador. No, 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 como empleado. El avión llegaba a San Fernando, a altas horas de la madrugada, sin ningún tipo de control previo. ¿Y Farini había ido del avión? Farini a veces iba en el avión, a veces el avión iba vacío, hacía lo que tenía que hacer y volvía. ¿Y usted se iba a bajar la pataza de Fernando? Correcto. No hace un tiempo muy entro, pero no sabe nada tampoco. ¿Quién manejaba en Panamá la grita? Fabián Rossi. ¿Fabián Rossi? El marido de Iliana Calabro. ¿El marido de Iliana Calabro? Correcto. ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! Ya, la verdad que no sé ni de qué me estás hablando. ¿Eso era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías que lo se traje o no? La realidad es todo. ¿Venimos? Lo que estás viendo ahí es una imagen de Lázaro Baigraf, es acá en las leds. El último de los testimonios, el primero era de Federico de Láscar, que en realidad fue partícipe y víctima, quizá más que nada víctima en toda esta historia. Después veías a Fariña. A Leo Fariña lo conocés porque es el marido de Karina Jelinek. Es la persona que vehiculizaba la plata hacia el exterior. Es él quien dice que el negocio era de Lázaro y de Néstor. Fariña es un enigmático contador que se convirtió en una figura de la farándula a través de su casamiento con Karina Jelinek. Las operaciones de Fariña fueron ratificadas en cámara, lo veías recién, por Federico de Láscar. Federico de Láscar acusa al grupo de Lázaro de haberle robado su empresa, a través de la cual se facilitó la salida de plata del exterior. Y en las operaciones surgió otro nombre insólito y vinculado también al espectáculo, que es el de Fabián Rossi. Rossi es el esposo de Liliana Calabró y habría servido como vínculo de las operaciones bancarias en Panamá. Esta gente armó más de 50 sociedades anónimas falsas para consolidar este ducto, este caño de plata negra en distintos paraísos fiscales. Vuelvo atrás porque hay mucha información y para que no te confundas. Esta es plata de Lázaro en un momento asociado con Néstor. Néstor, si no lo ubicás, es él. Mirá estos papeles que prueban las operaciones, porque aparte no es que solo tenemos testimonios, sino también documentos. Lo que estás viendo ahora en cámara es la consolidación de una de esas empresas falsas en Panamá. La empresa se llama Tigan, Tigan Inc. Incorporated. Esto está hecho en Belice. Tigan tiene también una sucursal en Panamá. Bueno, hay muchos más papeles, pero vamos a ir mostrando antes a lo largo que avancemos en mostrarte, en relatarte cómo fue toda esta historia. Y mirá, esta historia, como a veces pasa con todas las historias grandes, empieza con una cosa chiquita, con un detalle menor. Nosotros nos veníamos preguntando hacía tiempo, hace dos años, ¿quién era Leonardo Fariña, el esposo de Gerené? Un tipo que nadie conocía, que aparece de golpe, con mucha plata, con una Ferrari, con mucho efectivo, comprando departamentos. Digo, ¿de dónde salió este Fariña? Y en ese momento había una versión que se encargaron de diseminar los servicios de inteligencia, diciendo que Fariña era hijo natural de Néstor. Para colmo, ¿viste cómo te pasa a veces cuando compras un auto y después ves que todos los autos son parecidos? Cuando dijeron que Fariña era hijo de Néstor, uno lo entraba a mirar y es parecido. Pero aparentemente no lo es, ¿eh? Pero estoy con mucho tiempo tratando de averiguar si era, ves ahí lo tenés en cámara, si era o no el hijo de Néstor. Fariña había aparecido de la nada, de una familia de clase media-baja de La Plata, y de golpe se casaba con una modelo muy famosa y se mostraba en una Ferrari. Nos preguntábamos, ¿quién era Fariña? Entonces empezamos a laburar el tema para el editorial Perfil, yo en esa época estaba ahí, con Leonardo Nicosia y con Nacho Otero. Y de golpe aparece un dato increíble que nos hizo enfocar más la investigación. Nos enteramos que en el casamiento de Fariña, ahí estás viendo imágenes, la custodia había sido el GEOF. El GEOF es el grupo antiterrorista. No es normal que el grupo antiterrorista haga una custodia en una fiesta de 15 o en un casamiento. No es que vos los podés llamar y vienen. Le dijimos, qué raro, este tipo a lo mejor es el hijo de Néstor. ¿Por qué el grupo antiterrorista los vigila? ¿Cómo había conseguido la plata? Nos preguntábamos eso. Mirá este tape. ¿Quién es Fariña? Sus autos, el casamiento, su pasado humilde en la plata. ¿A qué te indicás vos en realidad, Leo? Todavía están tratando de resolver este rompecabezas, que es de dónde saca la plata este señor. Todos los canales de tal vez, todos los periodistas hablando de cómo se había generado tu dinero. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién es realmente Leonardo Fariña? Este es el barrio de Leonardo Fariña. 68 entre 25 y 24. Es el sur de la plata, del casco de la ciudad es el que menos valor inmobiliario tiene. El metro cuadrado oscila entre los 800 y los 1000 dólares. Y aquí Fariña vivió con su padre Jorge, donde también compartieron un 206, el primer auto que compró el contador, que fue en cuotas. Yo tenía un Peugeot 206. ¿Está mal? No, 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 quiero saber cómo empiezas tú a estar mal. Perfecto, te digo, después me compré una DTT. ¿Está mal? No, lo que pasa es que ahí es donde... Después me compré una camioneta X6. Me enamoré, me gusta y me propuso casamiento y me copó la idea. La gente de La Plata se sorprende cuando la empiezan a ver en la revista. Entienden como que de dónde sacó plata un chico que iba a estudiar tomando colectivo. Como muchos otros chicos de La Plata, Fariña fue al Colegio Público Nacional donde hizo el secundario. Su mamá, Liniana Seguí, es profesora de historia en este mismo lugar. Y también su hermano Juan Pablo es preceptor. De casa, Karina Geninec, atención, la encontramos con su Ferrari. Muy bien, tiene una Ferrari. Miren, miren lo que es ese auto, por favor. Este es Leonardo, el prometido. Leo Fariña. El desembarco de Leonardo Fariña en Buenos Aires fue primero en el Hotel Faena. Ahí vivió unos meses y después se mudó al complejo Madero Center. El mismo lugar donde vive el vicepresidente de la nación, Amado Boudou, con su novia. Y además, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene departamentos y cocheras. Más adelante, veremos que en ese mismo edificio funciona una financiera que es el centro de la investigación de esta noche. En el ámbito financiero se lo ve moverse con mucha facilidad. Es más, algunos sostienen que sería dueño de una mesa de dinero. Y estaría ligado a un grupo de empresarios poderosos. Empresarios poderosos. Se recibió de contador público en la Universidad Nacional de La Plata, donde sus ex compañeros todavía lo recuerdan como un chico de una familia de clase media que venía a la universidad en colectivo, muy lejos del patrimonio automotor que tiene Fariña hoy. Chicos, ¿me casarías por primera vez? No, por primera seguro. Por única vez. No sé, después de un tiempo. Carina y Gelinek tuvieron su fiesta de casamiento que costó 350 mil dólares en el Salón Tatersal de Palermo. Ahí se sirvió carne de cove que cuesta más de 800 pesos el kilo. Se casaron en tres meses y nos vienen a contar su historia de amor. ¡Carina y Gelinek Leonardo Fariña! ¡Ay, qué linda está chica! Te juro que es el hombre más caballero que conocí en mi vida. ¡Ah! ¿Tipo qué? ¿Tipo qué? Tipo único. Como muestra de su poder adquisitivo y su caballerosidad, se dijo que había contratado un avión privado y que le había obsequiado una costosa joya a su novia. O sea, ¿cómo le dijiste, eh, Carina, me quiero casar con vos? ¿O te querés casar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Lo dije en pedo una noche en un balichón? ¿Cómo? ¿Borracho, verdad? Es el más fogoso que conocí en mi vida. ¿De qué signo sos? Libra. ¿Libra con Aries? ¡Uy, Aries, Boston! ¡Upa, Aries! ¡Fuego! Después, la flamante pareja se mudó a un piso en San Martín de Tours y Libertadores, una de las zonas más caras y exclusivas de la capital federal. Escúchame, ¿viste que se está hablando en todos lados de que la AFIP te persigue y eso? Sí. ¿Vos estás inscrito en el monarquí? ¿Tú no vas a pagar? Mira, me estoy casando, lo único que voy a decir es que voy a cumplir con todos los requerimientos de la AFIP. En cuestión de pocos meses, el pibe de la plata explotó económicamente y cambió radicalmente su vida sin ninguna explicación. Así, el enigma fariña fue tema durante varias semanas en los programas de espectáculos. Ahora, chicos, estamos hablando de un tipo misterioso, entonces. Pero por un lado se habla de un fuerte empresario con guita y todo, y por otro lado vas a la AFIP y no registra nada. La AFIP manda un requerimiento. El requerimiento es, usted, señor Jorge Leonardo Fariña, tiene que explicarme de dónde saca la plata. Averigamos ahí en la AFIP, no aporta ni en ganancia, ni en IVA. ¿Vino su marido, Leonardo Fariña? No, no quiso venir. ¿Por qué? Porque trabajó todo el día, está cansado y... ¿Qué labura, Leonardo Fariña? Y sigue trabajando, está con unos suizos reunidos en este momento. No tiene cuenta en ningún banco y no tiene tarjeta de crédito. Quiero decir que, por ejemplo, si él va a Miami, alquiere una Ferrari, paga un hotel, paga todo en efectivo. En este momento, digamos, si tenéis que preguntar en los órganos oficiales... ¿Quién es él? ¿Quién es? No hay nadie. Bien, esto era parte del enigma de Fariña hace dos años, cuando con Nacho Otero y con Leonardo Nicócia de Perfil nos dedicamos a investigar la vida de Fariña. Acá está Nacho Otero. Hola, Jorge. Buenas noches. Y como lo decía en el informe, los números de Fariña no cierran. Hasta mayo de 2011, figuraba como empleado de la firma Real Estate Fiduciaria S.A., que tenía un sueldo de 6.413 pesos. Con esos ingresos, Fariña pasó de tener un 206-2008, valuado en 65.000 pesos, a comprarse un BMW X6, valuado en 500.000 pesos, y un Audi TT 2008, valuado en 200.000 pesos. En el verano de 2011, Fariña es cuando empieza a tomar relevancia en lo que es el verano de Punta del Este. Inundaba las botellas de la barra con botellas de Don Periñón, los boliches, recordemos que esto está a mil pesos de costa aproximadamente en Don Periñón, y comparó en José Ignacio, compró una Ferrari, que la compra un empresario argentino del cloro, valuada en aproximadamente 400.000 dólares. Ahí llegó con un bolso de gimnasio, donde tenía 300.000 euros cash. En mayo de 2011, finalmente Fariña se da de alta en la FIF, con una ganancia de 15.000 pesos como trabajador autónomo, y el dato es que si hubiese guardado todos sus ahorros desde esa fecha hasta el día de hoy... Perdón, dijiste autónomo y me acordé. Ahí tenía el día de un autónomo, pero era amigo de Néstor este. En este caso el dato es que si hubiese guardado absolutamente todos sus ahorros sin gastar nada, desde ese día hasta el día de hoy tendría solamente 350.000 pesos. Los números de Fariña siguen sin cerrar. Bien, te sigo contando esta historia. Pues realmente increíble todo lo que fue pasando. Nacho armó una cita con Fariña. Y yo digo, veámoslo en mi casa. Y lo que hice fue en mi casa, porque yo no tengo nada que ocultarle a nadie, veo muchas veces mucha gente en mi casa. O sea, no me encontré con Fariña en una cueva, digamos. Y se apareció Fariña con su abogado. En aquel momento había pasado una cosa que hizo que Nacho lo llamara, porque en el programa de Fantino, Fariña había dicho que temía por su vida. Que temía por su vida. Entonces dijimos, ¿qué pasará con este pibe? A lo mejor quiere hablar. Se sentó ahí, estábamos en una mesa, Nacho acá, el abogado de Fariña, Fariña y yo. Y yo le pregunto si él se había casado con Jelinek para protegerse. Porque claro, él no era un tipo público. Y todos sabíamos que estaba haciendo algún laburo raro. Entonces, si se había peleado o había tenido algún problema, a lo mejor lo habían querido limpiar. Y había decidido hacerse público para que no lo limpiaran directamente y que nadie se enterara. Estuvimos más de dos horas hablando con Fariña en ese momento. Y ahí él nos cuenta, sin dar mucho detalle, que manejaba mucha plata negra, pero no nos dice de quién. Hace dos años. Nos dice de un empresario vinculado al gobierno, pero no lo identifica. Todo el tiempo en la charla, él habla de este empresario como el jefe. Él dice, el jefe tal cosa, el jefe tal otra, la plata me la daba el jefe. El jefe me cortó la línea, dice en un momento Fariña. Dando a entender que no le atendía más el teléfono. Desde hacía más de un mes. ¿Qué había pasado? Ahí Fariña lo cuenta. Había desaparecido plata. Yo al día de hoy no sé quién se la robó, pero en todo ese manejo de guita, desapareció plata. Pero tampoco se cuanta. Pero bueno, la cuestión es que Lázaro le echaba la culpa a él. Y entonces le cortan la línea. El jefe me corta la línea. Esta escena que te cuento transcurrió un viernes. Y Fariña nos dijo, a Nacho y a mí, estoy esperando que me llamen para negociar antes de mandarlos al frente. Si el lunes no me llaman, yo hablo con ustedes. Imagínate, a nosotros nos interesaba la nota. El tipo se fue, el lunes lo empezamos a llamar, había desaparecido Fariña. Nunca más nos asignó el teléfono, nunca más supimos nada de él durante bastante tiempo. Yo me quedé con la sensación, más que obvia, de que Fariña me había negociado a mí. ¿Me entendés? Que Fariña lo había apretado al jefe y le había dicho, che, voy a lo de la nata y hablo. Y que después, por haberme visto, había conseguido alguna cantidad de guita X. Porque si no, no entendía. Porque el tipo que el viernes me decía, me quiere matar, voy a hablar, de golpe no hablaba más y desapareció. Pensé, ¿lo mataron? No, no lo mataron. Andaba vivo por ahí. Digo, ok, nos cagó. Pasaron un par de meses y Fariña volvió a aparecer. Y nos volvimos a encontrar en mi casa, pero en este caso ya sin el abogado. Como ya había pasado eso, entonces yo decidí grabar la conversación. Es obvio, el tipo me había contado un delito el día anterior. Yo creía que me había cagado. En realidad todavía hoy no lo sé. Digo, yo le voy a seguir preguntando por el delito y lo grabo. Esta fue la primera grabación que hicimos con Fariña. ¿Qué es la primera grabación que hicimos con Fariña? ¿Qué es la primera grabación que hicimos con Fariña? ¿Y qué es la idea de la mayúscula? Vos no tenés una dimensión de la estructura del árbol mágico. Yo sé, pues, voy a seguir y manejaba todo. ¿Qué es la primera grabación que hicimos con Fariña? Vos tuviera que después quedarse un informe para mostrar lo que es la realidad que sería la red de lavado en el estado. La única manera de que vos descules todo esto es que yo te vea como hacerlo porque yo lo armé. Esto es como la puerta abriñada. Vos te sentís tranquilo porque eres la puerta abriñada. Ahora, si vos llamas a quien le puse la puerta abriñada en 4 minutos, te la deja abierta. También me queda una imagen del tipo de Aza Plata. ¿Y cuál es el problema? Yo gasto donde puedo. Mi gusto generalmente es hacerse. Hablas de excibo. A mí me gustan los autos. Es lógico el auto, lo sabe todo el mundo. También me gustan los relojes. Los relojes nunca me van a cerrar el puesto por lo que uso para pasiones especiales. Me gustan electrónica. Vos entras a mi casa y mis equipos de audio vendan 250 mil dólares. El tema es que quedan por los autos. Pero los autos quedan por los autos. Los autos se ven. Ahora, ¿cuál es el problema? Soy más o menos persona por eso. El Aza tiene 1.000 y 50.000 veces más que yo y anda en la Hilux. Entonces por eso me lo quedo a hacer Aza porque anda en la Hilux. Pero para hacerte investigación política tenés esto. Para hacerte un ejemplo. Leonardo Fariña nos sorprendió con la idea de hacer un canje. Que nosotros nos mostrásemos como un empresario y financista serio y respetable. A cambio, él nos ofrecía revelar la estructura de lavado de dinero en el Estado. Yo soy una persona que elijo la felicidad de la plata. Entonces, ¿para qué me sirve tener en un sol de los 6.000 palos como tiene el jefe? ¿Sí? Y que no te dejen andar en un auto porque el tipo tiene una Hilux porque lo retan. Los hijos son dos panes de Dios pero no conocen lo que es una mina ni una noche porque no pueden, etc. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que al yo hacer una relación con Karina podía tener un problema. Pero no un problema porque me quedé con algo. Sino porque no es compatible la exposición que te da mi esposa al bajo perfil de Lázaro. ¿Sí? Lo cual no sabía que yo no me había acercado con nada. Yo dejé de trabajar con él. Y había una serie de operaciones que hicimos y que estaban en cabeza mía. Muchas de las elecciones se acortó y yo las en cuanto a lo que es el management de las operaciones. Que la cedí. Todo lo que yo hacía, que eso lo hace Pérez Garín y luego tiene Pérez Garín. Yo no me quedé con nada. Que no me corresponde. ¿Pero lo cediste con acuerdo del tipo o sin acuerdo del tipo? ¿Cómo? ¿Con acuerdo de Lázaro o sin acuerdo del tipo? ¿Qué cosa? Cediste las operaciones. Obvio, si Lázaro me puso a ver Pérez Garín. Para que no haya un encuentro entre nosotros dos. Por si nos estaban siguiendo valor. Daniel Pérez Garín es un contador que dirige la consultora OASI, Sociedad Anónima. Asesora, entre otras empresas, a Austral Construcciones, la principal firma de Lázaro Baez. Fue el mismo Lázaro quien mandó a Pérez Garín a intervenir la financiera SGI. En donde operaba Leonardo Fariña. Lo mandó a auditar y a controlar el presunto faltante dinero en algunas transacciones misionarias. Lázaro estaba convencido de que alguien se había quedado con un vuelto. ¿Y tu situación con Lázaro ahora cuál es? No tengo trato. ¿No lo ves? ¿No lo ves en el sur ahora hace poco o no? ¿No lo ves? ¿Te acordás que me dijiste que tenías que volver a Santa Cruz? Sí, pero fui para otro tema. Ah, ok. No, yo no tuve más trato. No me dejó tenerlo. O sea, yo me sentaría con el tipo Lázaro. Ahora, ¿vos con esto qué querés hacer? ¿Apretar lo tipo para que te hablas? O sea, contanos qué querés hacer. No, yo lo que quiero hacer es... A ver, yo lo que quiero armar es... Vos contanos lo que querés hacer, nosotros te decimos si lo queremos hacer con vos o no. ¿Me entendés? Sí. Pero prefiero saber qué voy a hacer. Y no... Imaginarme 42 cosas y no saber una mierda. Porque si no, después de este año no vamos a hacer un carajo. ¿Entendés? A mí lo que me interesa hacer es... La nota con el estilo de él, que me dijo... Mostró un día conmigo que yo tengo una vida empresarial. Por más que mi laburo sea cobrar el negro, ¿eh? Yo tengo una vida empresarial. ¿Pero vos cómo vas a sacrificar una vida empresarial, boludo? Si venís de la plata y de dónde sacaste la vida. No hay ese problema. Yo técnicamente la puedo justificar. ¿Cómo? Con la figura del jefe Ferro. Bueno, pero tenés que asumir como el jefe Ferro. Mirá... Siempre y cuando yo le explicaba esto... Yo puedo tener un millón de dólares negros acá... Y vos tenés un millón de dólares blancos. Si. Yo te puedo dar mil millones de dólares negros y te digo... Cómprame un departamento y dos ferros y te agarras. Yo pongo el nombre tuyo. Si. ¿Dónde está el delito? ¿La figura de la pica negra? No. ¿Por qué? Porque el delito deja de ser punible cuando el testaferro... ...hace la prestación de impuestos. Mientras vos pagas todos los impuestos inherentes a los bienes... ...que yo compro... ...con plata mía. Y no es blanco. No hay delito. El delito sería como sustitución de personalidad, pero no evasión de impuestos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un departamento. ¿El departamento... ...está en nombre mío? No. Está en nombre de una sociedad. La sociedad, vos vas a la hijota... ...está impoluta. ¿Vivo acá? Sí, pero no es mío. Yo tengo un comodo. ¿Te muestro el comodo? ¿Cuál es el problema? Sí, está bien. A mí no me preocupa. O sea, si le decimos en el hotel... ...si querés salimos en la Ferrari. Vamos por tomar en la Ferrari. Ningún problema. Me preguntas. Mira, es de un cliente mío que me la da para usarla. Como gratificación. Lo que sería una regalía. ¿Cuál es el delito? Que bien. Yo no tengo miedo de mostrarme una Ferrari. De hecho, yo no me sigo en la noche. Yo siempre salgo en la Ferrari. En el real, chocó con mi esposa. ¿Vos lo que querés es blanquear? Podés quedar guita y... No, yo lo que quiero blanquear es que no soy un delincuente. Soy un tipo capaz. Porque yo tengo la verdad. Yo soy un tipo capaz en lo que hago. Por eso hasta el día de hoy vos me tenés que preguntar. ¿Quién soy yo? ¿Y qué hice? ¿Y cómo lo hice? Porque me imagino que se habrán gastado la vida. Tratando de investigar una operación y no tienen clara ninguna. ¿Qué operación sabés que hice yo? Son más de 170 palos. En dos meses. Nunca saltó en ningún lado. Saltó desde Uruguay porque... ¿Y cómo te mandaron la desfile? ¿Qué pasó con la desfile? Jamás me mandaron la desfile. No, no tuve un pedido de fiscalización. Sí. Obviamente, porque la FI como... Cómo trabaja ahí ya. Ahí hice una revista de gente andando en dos Ferrari y un departamento de 400 metros. Y vi tres viajes a Miami y no había un privado. Explícamelo. Pero sí, con ningún problema. Si la camioneta es mía, tengo una UTT, el 206 lo vendí y no tengo otra cosa en mi nombre. Tengo un suelo de 6.000 pesos más regalizos. Durante la reunión, Fariña hizo alarde de su habilidad para zafar de todo. Y para vincularse con lo más alto del poder político y económico. Y se animó también a marcar las diferencias entre los dos empresarios K más poderosos. su jefe, Lázaro Báez y Cristóbal López. A usted le diré en el siguiente. Eh... A ver, te veo como una escénica. Acá hay dos grandes referentes de todo esto que es Cristóbal y Lázaro. Hay una gran diferencia. Cristóbal es un tipo académicamente regulado de la zona. Cristóbal es un mafioso y Lázaro no. O sea, los códigos son totalmente distintos. Yo en este momento no me sentaría a hacer nada nunca. Porque vos patinás en media y realmente tenías muerto. Pero no patinar de que, uh, te quiso robar. Con mi tío era rapidísimo con un palo, te sienta el tipo y te dice, bueno, tenés siete días para el palo. Como decía, en una biblioteca, tres autos, cuatro cucharitas. Si no, estás hecho. No tenés vuelta atrás. Lázaro distinto. Manejando distintos códigos. El tema es que él hace la cristina negra. Australia, el año que más ganó fue en el año 2010. Perdón, en el año 2009. Figuró una ganancia de 16 millones de pesos. Mentira. Pues la empresa va a pérdida en realidad. ¿Y cómo puede aclarar ese valor por el valor de la pública del suelo? Y qué pasa que si a vos te dan una obra por mil palos, ¿sí? Y certificar la obra te va de 1.100. ¿Qué pasa? O sea, te conviene no certificar. No. Yo te puedo asegurar que, o sea, técnicamente ellos pierden plata con la empresa. La ganan por otro lado, la ganan con la negra. Sí, sí, sí. Una obra que te adjudican en 100 palos, en realidad vale 60 hacerlo. Los otros 40 van acá. Sí, sí. ¿No serás sucio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidís en qué porcentaje o no? La realidad es que en todo. ¿Como en todo? ¿Se hará sobre la testa o en la sociedad? En la política no hay que hacer cosas. Hay operadores que hay distintas. ¿No lo traducís de eso? Sí. ¿Vos sos Lázaro o sos Lázaro? Sí. ¿Vos sos mi amigo? Armando es una constructora. Claro. Yo te adjudico las obras a vos. Claro. Sí. Pero, claro. La constructora es de cárcel. El tema es que cada cuatro años hubo campaña presidencial. Necesito 10 palos. Toma. Mandame, 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 mandame tres aviones. El día que murió, o sea, el día que murió Néstor, los tres aviones de Lázaro iban y volvían. Sí, sí. O sea, te ganas un favor de por vida. El favor cuando el favor. No. ¿Para estar de atención lo que decía Fariña en el final? ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. ¿Era testaferro? Los políticos no tienen testaferro, tienen operadores. y todo el tiempo diciéndote la guita de Lázaro era negra una obra de 100 palos costaba 40 esto fue hace un año y medio esta charla y todo parecía cierto es más, estábamos en el aire con el programa cuando pasó esto pero no teníamos los papeles entonces como nos pasa con muchas otras cosas teníamos parte de la información pero no toda y como todos están esperando que nos equivoquemos y todos nos piden pruebas no vamos a ser tan boludos de equivocarnos entonces que hicimos seguimos trabajando hasta conseguir los papeles y hasta conseguir otros testimonios porque no es Fariñar el único que habla decidimos guardar la nota vos no sabés lo que es para un periodista guardarse esto durante un año es terrible porque después te olvidás pero estás todos los días pensando tengo esto ¿me entendés? y no lo sacamos al aire porque nos faltaba cerrarlo no alcanzaba queríamos realmente poder probarlo hace un par de meses hace poquito cuando laburábamos en la preparación del ciclo 2013 Nico Buñaschi se topó con una víctima de Leo Fariña o sea una parte en esa cadena de plata que iba desde Néstor y Lázaro desde el sur hacia cuentas en Suiza y quien se encuentra con Nico es Federico Eláscar ex dueño de SGI que se decía estafado por enviados de Lázaro Báez que se quedaron con su empresa en Puerto Madero Federico decía que fue amenazado y obligado a vender su empresa le dijeron vas a terminar como forza y contaba que este grupo lo había dejado en la calle y ¿sabés qué pasaba? la historia de Lázaro encajaba perfecto con la historia de Fariña las cantidades los traslados los aviones los datos todo entonces le dijimos a Lázaro que era víctima de este asunto que hablara a cámara y que contara su historia míralo ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Fariña? cinco meses ¿y cuánta plata manejó Fariña en ese tiempo? entre 50 y 60 millones de dólares ¿y cómo definirías el que trabajaba Fariña? un cadete multimillonario de Lázaro Báez cadete multimillonario de Lázaro Báez ¿cómo te llamás? Federico Láscar, Jorge ¿a qué te dedicas? en este momento estoy desempleado pero soy financiista ¿y vos, tu financiera, cuándo la pusiste? mi financiera la empecé a planificar en junio del 2006 funciona en este edificio funciona actualmente en este edificio estamos en Madero Center estamos en Madero Center en el año 2007 empecé en la casa de Azucena Villaflor que es a unas 10 cuadras de aquí con 3 personas después de, bueno de un crecimiento sostenido durante los años por reinversión de capital total y absoluta llegamos a tener una estructura con 22 personas acá en Madero Center una sociedad de bolsa una sociedad fiduciaria una empresa de leasing la financiera sucursales en Mendoza en Panamá y corresponsalías en Estados Unidos ¿cómo empieza esta historia? ¿cuándo vos conoces a quién? cuando yo conozco a Leonardo Fariña en enero de 2011 Fariña y el esposo de Yerinek exactamente ¿te hiciste millonario de un día para otro? ¿y quién dijo de ser millonario de un día para otro? yo no voy a decir lo que gasto lo que gasto lo que gasto ya en esa época era el esposo de Yerinek ¿no? no, no, no no, no no, no él se que hace unos meses más tarde yo lo conocí a él en enero de 2011 por un par de operaciones en las cuales él necesitaba asistencia financiera de la cual intermediamos entre gente del extranjero y gente de acá de la Argentina y bueno durante todo el año 2011 que en realidad fue el primer semestre me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente que era Lázaro Báez ¿durante esos seis meses vos manejaste qué cantidad de plata? aproximadamente unos 55 millones de euros ¿era normal que vos en tu trabajo manejaras euros? no, no era normal de hecho no es normal en el mercado financiero ver euros de 500 ¿sabes por qué te pregunto esto? porque uno de los modus operandi y corrupción del gobierno justamente son los euros porque vos lo sabés mejor que yo pero son más chicos hay visitas de alta nominación y son más fáciles de trabajar bueno de hecho en un fajito lleva 50.000 euros a mí me quedó una imagen del tipo de gaza plata ¿y cuál es el problema? yo gasto hasta donde puedo y mi gusto generalmente o sea hablan de exivo a mí me gustan los autos es lógico el auto lo ve todo el mundo también me gustan los relojes pero los relojes nunca me van a soltar el puesto por el uso por la construcción especial mostraré la electrónica vos entras a mi casa y mis equipos de audio ven 250.000 dólares ¿y Fariño cuando viene te dice que la plata es de él? yo le pregunto me dice que es de él que se había ganado unas comisiones por reestructurar unos pasivos en Nación Fideicomisos sobre Austral Construcciones y bueno ¿qué es la empresa de Lázaro? la empresa de Lázaro y lo primero que hace él fue una inversión de un millón de dólares en acciones en el extranjero mediante una sociedad de bolsa que se encontraba en Nueva York después bueno realizó varias transferencias también por cuenta y orden de él en donde nosotros actuábamos como intermediarios presentándole a la empresa proveedora del servicio en la cual él netamente intermediaba a partir de nosotros el envío de decenas de millones de dólares y de euros al extranjero a sociedades que estaban vinculadas directamente a Lázaro Báez Martín Báez y Leandro Báez ¿Fariña te pide que vos armes empresas para poder canalizar la guita? Fariña lo que me pide es el armado de estructuras en donde puedan ellos recibir cierta cantidad de dinero en cierta cantidad de tiempo y bueno de esa manera poder hacer que el dinero salga del país ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore en Belice en Panamá en Seychelles en BBI distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados ¿En general se usaba Panamá como destino...? En general se utilizaba Belice con cuentas de banco en el Lombardo Dier en Suiza Ajá Era una estructura que estaba bastante aceitada por parte de los consultores que nosotros teníamos afuera Ajá O sea lo que se hacía en realidad era venía Leo Leo pedía que se armen cierta cantidad de estructuras se pasaba la información de quienes eran los beneficiarios a un estudio contable del extranjero este estudio contable del extranjero que estaba en Panamá se encargaba de conformar las sociedades y luego bueno de integrar el capital que ellos necesitaban en cada sociedad ¿Quién manejaba en Panamá la vida? Fabián Rossi Fabián Rossi El marido de Iliana Calabro El marido de Iliana Calabro Correcto ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! ¿Quién? ¡Con marido! Rossi labura ¿Qué hace? No sabemos qué hace Sí, sí No, pero lo agarrás a la mañana al hacer el desayuno Y sale contento a trabajar No, ahora no No, ahora no está porque se fue al sur Se fue a llevar los colchones y todas las cosas que trajimos al country y las llevó al sur a la oficina Así se hacen grande fortuna Marce Así es el comienzo Ajá ¿Vos a él lo conocías de antes? Sí, sí, sí porque de hecho Rossi trabajaba conmigo Rossi laburaba en tu financiera Rossi trabajaba en SGI Argentina sucursal argentina ¿Qué es SGI? SGI Argentina es mi financiera que después con los años se denominó SGI Grupo Financiero Y Fabián Rossi tenía muchos vínculos en Panamá por amistad con el embajador Arguindegui entonces eso facilitaba de repente ciertas operatorias que se tenían que realizar fuera del país Una pregunta Rossi ¿No? ¿No se dedicaba al tema de las cremas? Era jefe de prensa ahora No sé Era como el asistente de la pareja Iba detrás Es asesor Es asesor Es asesor hace tres meses de Leonardo Financiero Financiero no sé Rossi aparentemente es amigo de debe saber alguno de los misterios de este chico Para hacer bien el amor hay que venir al sur y Rossi se fue ¿Pero qué fue a hacer Rossi al sur? Porque quiere abrir una sucursal de la imprenta A mí me suena raro Bien A vos te llegaba la plata y esa plata se mandaba al exterior La plata la giraba en el exterior Ellos armaron sociedades en el exterior para cobrar esa plata Correcto Sí, sí, sí Y quien cobraba esa plata en el exterior era Rossi El que cobraba triangulaba y terminaba de hacer las operaciones financieras de transferencias era Fabián Rossi ¿Vos tenías conocimiento de esas sociedades? Porque obviamente girabas así esas sociedades ¿Cuántas sociedades se armaron? Y se armaron aproximadamente entre 45 y 50 sociedades ¿Y el beneficiario final de esas sociedades quiénes eran? Según tu información Según mi información Martín Báez Leandro Báez y Lázaro Báez O sea, los hijos de Lázaro Báez Los hijos y él ¿Fariña era un tipo conocido para vos o salió de la nada? No, salió de la nada y de hecho la gente de alto poder adquisitivo de la Argentina o de la City Portenia o la gente que me conocía me preguntaba por él porque a ver como él también vivía en Madero Center a él le quedaba muy cómoda mi empresa y mi oficina porque él cruzaba por el subsuelo subía y no hacía otra cosa más que realizar las operaciones cotidianas que le mandaba hacer desde el sur Lázaro ¿Llegaste a conocer a Lázaro Báez? No ¿A su hijo? A Leandro lo conocí y a Martín lo conocí bueno, lo conocí lo vi a Martín una vez en mi oficina que vino con Leonardo no sé a qué y lo vi a Leandro en pasaje Carabelas en las oficinas de Bustral ¿Y por qué hoy tu oficina no es tuya? Bueno porque durante todo el 2011 yo me encargué de intermediar en operaciones que Leonardo Farini evidentemente realizó de cierta forma la cual a su jefe no no le cerró la caja al final del año o a mitad de año se ve que lo auditó se ve que que no sé empezó a ver qué hacía con el dinero No, yo lo que quiero blanquear es que no soy un delincuente y soy un tipo capaz porque yo soy un tipo capaz en lo que hago por eso hasta el día de hoy vos me tenés que preguntar quién soy yo y qué hice y cómo lo hice porque me imagino que se habrán gastado la vida tratando de investigar una operación y no tienen clara ninguna ¿Qué operación sabes que hice yo? No me van a decir los 70 palos en dos meses nunca saltó a ningún lado Yo me encontré el año pasado con Farinha y Farinha lo que dice es que hubo un faltante Sí, pero el faltante lo tiene él A ver Jorge si vos te vas a gastar dos millones de dólares en una fiesta en Punta del Este alquilar dos aviones privados alquilar tres hoteles llevar a Lola Ponce a cantar y gastar 200 botellas de cristal no te va a durar mucho la plata o si te vas a gastar 250 mil dólares en American Express en Val Harbor en un fin de semana tampoco o si vas a gastarte 200 mil dólares en un vuelo privado a Miami tres veces en un mes gastando 159 mil dólares alquilando el avión de Matías Garfunkel tampoco te va a alcanzar la plata ¿y vos cómo se gastó todo eso? porque yo hacía los pagos por cuenta y orden de él porque él venía con bolsos con decenas y decenas de millones de euros entonces el faltante que estaba que realmente existía era un faltante que se gastó él lo cual yo no me había quedado con nada yo dejé de trabajar con él y había una serie de operaciones que hicimos y que estaban en cabeza mía muchas de las acciones de las acciones de las acciones de las acciones en cuanto a lo que es el manager de las operaciones que la cedí todo lo que yo cía que eso lo hace Pérez Garín y lo tiene Pérez Garín yo no me quedé con nada no, que era de él al principio cuando eran montos razonables entre comillas el dinero era de él si, pero ese tipo le aparece con 12 palos en euros no era de él no, no, no obviamente que no ahora él con el tiempo él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que lo estábamos viendo si, si, si ¿y cómo te lo dices? no, le pregunté le pregunté Leo, ¿de quién es esta plata? de Lázaro ¿lo escuchaste alguna vez hablar con él? si ¿y cómo lo trataba? señor ah, era como muy ceremonial sí, sí, sí dejaba de hacer lo que estaba haciendo cortaba todo tipo de sonido atendía y no sé era un protocolo ceremonial perfecto recuerdo que yo corté todo tipo de vínculo con Leonardo allá por mayo junio cuando él aparece en el programa de Susana Jiménez Karina Yelines Leonardo Fariña recuerdo que ese día fue el día que yo dije ¿por qué? porque me traía una publicidad completamente negativa porque a él le gustaba alardear con todas las cosas que tenía entonces si él de repente realizaba inversiones multimillonarias con mi firma le gustaba decirlo y eso es algo que en el rubro financiero está muy mal ¿y antes de eso cómo llevaba la plata a tu financiera? bueno el dinero se iba a buscar en aviones o lo traía él desde la plata de la casa del padre o sea lo traía a calle exactamente si venía a calle ¿y cómo era? ¿en qué? ¿en bolsos? ¿cuántos bolsos? bolsos, mochilas depende de la cantidad Nico a ver si se tiene que traer 10 millones y los 10 millones no entrenando bolsos bueno se utilizan 3 ¿y él llegó a llevar 10 millones de euros a tu financiera? creo que los máximos fueron 12 12 millones o sea siempre era plata que llegaba y que había que salir ya exactamente sí, sí, sí la plata antes de llegar ya tenía instrucción de salida vos decías que la plata llegaba el efectivo físico o en bolsos en mochilas o en lo que sea ahora ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿cómo llegaba a Buenos Aires en avión? ¿desde dónde? desde Río Gallegos el avión era Lima Víctor Zulú Sierra Zulú LVZSZ esa es la matrícula de la avión ese es el avión de la Zara ese es el avión de la Zara el avión de la Zara el avión llegaba a San Fernando el avión llegaba a San Fernando altas horas de la madrugada sin ningún tipo de control previo ¿y Farinia el día del avión? Farinia a veces iba en el avión o a veces el avión iba vacío hacía lo que tenía que hacer y volvía ¿cómo salía la plata o si sabés que esa plata salía del país alguna empresa? mirá las estructuras que se generaban en el extranjero eran justamente para alojar ese dinero las estructuras estaban compuestas de dos partes la estructura societaria y la estructura bancaria vos podés elegir una jurisdicción en donde radicar una sociedad y una jurisdicción en donde radicar los fondos de esa sociedad o sea no hace falta que porque una sociedad sea panameña tenga cuenta de banco en Panamá estamos claros entonces las sociedades se asidían y se incorporaban en Belice y las cuentas de banco se hacían en Suiza o sea que la tenencia de los fondos en realidad estaba hecha por cuenta y orden de un banco suizo pero todas las operaciones quedaban encuadradas dentro de una compañía offshore la cual no tributa ningún impuesto por estar exenta nosotros tenemos documentación de una de esas compañías que se llama TIGAN TIGAN Inc exactamente TIGAN Inc se incorporó en Belice TIGAN Inc tiene una cuenta de un millón y medio de dólares en el Lombardodier en Suiza y de esas empresas se pidieron varias ¿y esa acción está a nombre de uno de los hijos? las acciones están a nombre de Martín Antonio Bades bueno cuestión de en un momento los tipos te aprietan para que vendas cuando a él lo van a buscar porque Lázaro detecta un faltante él empieza a señalar a mucha gente muchas personas obviamente lo que hicieron fue bajaron la persiana y dijeron a la gente esta que se vayan por donde vinieron una de las personas que lamentablemente no pudo hacer eso fui yo por miedo por inexperto por no estar acostumbrado a lidiar con este tipo de gente y más que nada por las amenazas que ellos profanaron ante mí una de ellas muy clara muy clara muy clara fue que si yo no quería terminar como Sebastián Forza tenía que estar obligado a firmar toda la transferencia del paquete accionario de todas mis empresas el alerta lo dio un vecino tres cuerpos tirados en un zanjón al costado de la ruta 6 en General Rodríguez boca abajo maniatados y con disparos de arma de fuego y en ese momento vos por qué nos des una denuncia judicial por ejemplo porque me amenazaron con matarme y la verdad con la impunidad que se manejan estos tipos que uno la ve todos los días pero quién fue el que a vos te dijo te vamos a matar o vas a terminar con fuerza Daniel Pérez Hadín quién es Daniel Pérez Hadín es un operador que vino a arreglar los chanchullos que hizo Leo por parte de Lázaro y bueno recuerdo que en el mes de junio o julio él se comunica conmigo cuando previamente se había comunicado Farinia Farinia se comunica conmigo ese mismo día y me dice te va a llamar una persona para arreglar mis cuentas entonces me llama este Pérez Hadín y me dice que yo tengo dinero de un cliente de él le digo que yo lamentablemente no lo conozco que tampoco sé quién es su cliente y me dice en ese momento mi cliente es Leonardo Farinia y bueno mira cualquier cosa que yo tenga que ver con Leonardo la voy a ver con Leonardo y no con vos porque si vos querés hablar conmigo te voy a mandar hablar con mi abogado me dijo no te conviene hacer eso pendejo de mierda porque vamos a terminar todos muy mal o me atendés hoy o el lunes te reviento esto fue un viernes a la tarde bueno lo atiendo en mi oficina cuando lo atiendo en mi oficina se presenta como la cabeza que iba a ordenar el despelote que dejó Farinia y que sus clientes en realidad eran peores que colombianos eso fue lo que me dijo él cuando yo le pregunté bueno ¿quién es tu cliente? mis clientes son peores que colombianos y no te conviene molestarlos cuando ellos me dicen o nos dejás entrar a la empresa o te hacemos mierda el lunes era yo tenía que dejar entrar a dos personas el señor Jorge Cerrota y el señor bueno no recuerdo el nombre eran dos personas que los enviaba Daniel Pérez Hadín que eran dos contadores que tenían que ver en realidad las cuentas que manejó Leonardo Farinia por cuenta y orden de su cliente se decían como una auditoría de ellos exactamente una auditoría de ellos se quedan durante dos meses auditan todo después de esos dos meses me dicen mira Federico la verdad es que te vamos a hacer una oferta porque te tenés que ir acá sabes mucha información acá se manejó mucha plata hay plata que está faltando y tenés que firmar esto porque si no firmas esto bueno vos ya sabés cuáles son las consecuencias y no yo la verdad las consecuencias no las sabía ahí es cuando empiezan ellos ya de manera más ardua a llamarme a apretarme a mandarme correos intimidatorios a mandarme fotos de mi pareja a decirme que si yo no quería tener problemas y mi pareja tampoco seda firme acceda a eso cuando ellos te dicen que sus clientes son peores que los nardones ¿me intentaste indagar para saber quiénes eran? no imagínate que en ese momento se te llena la cabeza de preguntas lo que menos querés saber es detalles ¿y en algún momento te dijeron quiénes eran? sí, sí, sí claro después de que la reunión termina y yo accedo a que ellos puedan venir me confiesan de que sí genuinamente es las arduaes el chico que veía se llama Federico Eláscar y yo sé que yo lo escuchaba y tenía la misma sensación que tuve el año pasado ¿te acordás cuando habló Paula Daconto? que fue aquella despachante aduanera que se animó a decir que Moreno lo apretaba bueno, ese pibe tuvo los huevos suficientes para decir que lo habían cagado que le habían afanado su empresa tipos que él mismo lo dice le sonaban como colombianos que lo amenazan con quedar como forza veías ahí las imágenes del cadáver de forza esta historia sigue pero para nosotros fue muy importante el testimonio de Eláscar porque fue lo que nos permitió cerrar todo lo que Eláscar decía coincidía con lo que nos había dicho un año antes Fariña y con lo que después abundó porque volvimos a hablar con Fariña y lo vas a ver en un rato pero hablemos ahora de cómo salía la guita esta guita que empieza ya insisto Néstor y Lázaro Báez en el sur enviando plata a través de Fariña plata de Austral Construcciones a paraísos fiscales en Belice y en otros lugares Rossi firmando en Panamá y Nico Guiñagi contándote cómo era la ruta de la guita sí, aunque parezca complejo no lo es para nada es muy fácil la ruta del dinero y cómo esta gente terminó haciendo que los millones como decía Fariña la plata negra termine en una cuenta en Suiza el avión de Lázaro Báez venía a Buenos Aires paraba en el aeropuerto de San Fernando donde hay menos controles que en otros aeropuertos se la contaba o la manejaban acá en Puerto Madero en el Madero Center la plata venía escucha esto en bolsos negros marca Gola y Nike uno imagina las típicas valejas grandes oscuras duras no, eran bolsos no entran en una baliza no, eran bolsos y bolsos y bolsos estamos hablando de decenas de millones de euros de euros sí, muy poco tiempo bueno una vez que la plata estaba bajo control en Buenos Aires viajaba en avión privado en vuelos privados siempre con poco control al aeropuerto de Montevideo en Uruguay vos sabés que Uruguay es un país donde las restricciones bancarias son menores que en la Argentina una persona que está al tanto de estas operaciones y que hizo muchas operaciones de este estilo me dijo cuando vos llegás a un banco en Uruguay con 5 millones de dólares lo único que te preguntan sabés qué es tenés un café y nada más entrás la plata al sistema bancario Uruguay y de Uruguay ahí sí sale electrónicamente a cuentas en Suiza en el relato de Lascar aparece contra los dos personajes de uno de ellos veías una especie de fotocarnet que es el que se queda con la oficina de Lascar y que manda Baez una vez que está ese faltante de guita y le cortan la línea a Farinha que es Daniel Pérez Gadín y el otro es un personaje también insólito en esta historia vinculado al espectáculo Fabián Rossi el esposo de de Eliana Calabro y también aparece Martín Baez Martín Baez es el hijo de Lázaro Baez lo veías en los papeles recién Martín Baez es a la vez presidente de un club de fútbol es el presidente del club Boca Junior de Río Gallegos Cristina estuvo alguna vez en un acto en ese club con él lo nombró y él también habló de ello bueno toda esta gente tiene mucha vinculación con Cristina y de hecho Lázaro estuvo en el entierro de la madre de la madre Kirchner de la suegra de la presidenta y también cenando y esto es para entender el nivel de intimidad que hay de Lázaro Baez con la familia presidencial fue una de las muy pocas personas que estuvo en la cena anterior a la mañana en la que Kirchner murió en la residencia en el Calafate bien Fabián Rossi Mariel Fitzpatrick se lo cruzó a Fabián Rossi para hacerle preguntas sobre esto lo tenemos ahí ¿no? La financiera SGI ¿ustedes recibieron dinero de Lázaro Baez que venía en bolsos desde Río Gallegos por avión? Mira la verdad que no no tengo ni idea ¿no trabajaste? Es un cliente mío Es un cliente ¿el dinero lo traía Leonardo Fariña ¿sabés? Qué cosa extraña esto ¿sabés si lo traía Leonardo Fariña? Estoy muy incómodo Gracias ¿el dinero se enviaba a empresas offshore en el extranjero el dinero de Lázaro Baez? No sé ni de qué estás hablando No, no te pregunto ¿ustedes hicieron operaciones financieras Jamás no sé ni de lo que me estás hablando A ver, es un cliente mío yo soy asesor de marketing o sea, la verdad que no sé ni de qué me estás hablando ¿Vos tenés conocimiento de que trajeran dinero de Río Gallegos? No ¿No tenés conocimiento de eso? No, no, de nada ¿Y que ese dinero fuera enviado al exterior a empresas offshore? Pero si te estoy diciendo que no conozco no sé de lo que me estás hablando Yo soy asesor de marketing de una empresa que se llama SGI Punto Dejame trabajar tranquilo y listo Aparte estás en mi caso es una locura Gracias No Bueno, aunque ahora dice que no en varios de los documentos que tenemos aparece la firma de Fabián Rossi a quien tanto el Ascar como Fariña indican como la persona que tenía relación a través de la Embajada de Panamá y de gente de bancos de allá con esas empresas offshore que estaban operando Sí, obviamente como hacemos siempre buscamos a uno de los involucrados en los hechos a Daniel Pérez Gadín nos dijeron que no estaba en el país que estaba en el exterior y también para entender un poco la relación de Pérez Gadín con Lázaro Báez la persona o el contacto que tuvimos con él nos dijeron que es lo mismo otra vez construcciones que SGI es lo mismo usaron esa frase tenemos las placas que muestran un poco la documentación Ah, mira esto que estás viendo es la certificación firmada en Belice en Belice en Belice por un escribano que da cuenta de la constitución de esta empresa Tigan Inc Tigan Inc y obviamente se hace en Belice porque es un paraíso fiscal y así se oculta a los verdaderos dueños de las sociedades comerciales estos papeles obviamente se traspapelaron de los propietarios y llegaron a nosotros a ver tenemos otra placa en la que aparece Martín es el más importante de todos Antonio Báez claro porque es la certificación de que Martín Antonio Báez es el accionista mayoritario de Tigan Inc Martín Antonio Báez te decíamos es el hijo de Lázaro Báez Cristina lo conoce bien porque estuvo él es la vez presidente de Boca de Santa Cruz de Boca Junior de Río Gallegos y entonces cuando hubo un acto ahí en Boca estuvieron Cris con Matu juntos tenemos otra documentación más muy interesante porque esto muestra la conexión con Panamá que es lo que decía el Ascar que es donde Rossi tiene los contactos porque se hace en Panamá esto es un documento que muestra es el poder de los directores de Tigan Inc que le dan a Martín Báez obviamente se usan directores nombres no ficticios pero de gente que no tiene nada que ver con el tema para ocultar siempre la verdadera identidad del dueño de la sociedad de South Shore otra vez en Panamá porque es un paraíso fiscal no todo muy transparente y la última muestra eso es un resumen de una cuenta de banco una cuenta bancaria de Lombardo Dier un banco suizo muy importante uno de los más antiguos de Suiza que muestra es la cuenta bancaria de Tigan Inc que muestra que tienen un millón y medio de dólares lo que nos decían justamente es que a cada sociedad de South Shore vinculada a Lázaro Báez enviaba la misma cantidad un millón y medio de dólares digo estamos mostrando todo esto porque siempre nos piden papeles aparte del testimonio bueno ahí están los papeles ya escuchaste los papeles las matrículas de los aviones la cantidad de plata que salió la gente que estuvo involucrada y cuando teníamos todo esto tardamos un año y medio no es que lo conseguimos en dos días estuvimos bastante laburando en esto cuando teníamos todo esto dijimos volvamos a verlo a Farinha entonces lo volví a encontrar la semana pasada en mi casa a Farinha y el encuentro fue distinto porque ahí Farinha se dio cuenta que los dos sabíamos un montón de cosas que en aquel momento no hace un año y medio no entonces hace un año y medio capaz nos podía versear pero hoy ya era bastante más difícil porque todo esto que viste vos ya lo teníamos encima entonces fue el encuentro con Farinha como un juego de ajedrez donde él se daba cuenta que teníamos más de lo que decíamos y por otro lado él no podía mentirnos porque sabía que sabíamos más de lo que él pensaba ahí tenés el segundo diario con Farinha yo manejé la fortuna personal de un tipo de 5 mil millones de dólares con todos los negocios no te lo digo de soberbio yo sé cosas y puedo corroborar cosas que son muy jodidas a diferencia de como se había mostrado un año atrás esta vez Farinha pareció decepcionado y algo enojado con quien fuera su jefe y con los Kirchner yo voy vos sabes yo con él no tengo más trato de hecho yo me siento totalmente afectado y decepcionado por él por mi gente por la sala y eso lleva a un grupo de gente desde todo lo que está en el medio hasta la señora presidenta yo paso a ser un fusil de ellos te pregunto yo soy periodista a mi lo que me pasa es que hace un año y medio estamos en este verso y ¿qué verso? y con que me encuentro con vos no me encuentro después vamos la primera vez que me encuentro con vos recibí una llamada apenas antes yo lo que quiero vos me negociaste en la hora de encontrarse a mí ¿qué es negociarte? que dijiste que me vete a saber para cobrarle y cargú eso es verdad Farina sabía que esta vez teníamos mucha más información sobre él y a pesar de haberme negociado ya una vez volvió a ofrecer un trueco imposible ¿vos querés hacer una nota conmigo? te propongo una cosa si querés querés que te rectifí o te rectifí la información y vos, aunque sea lo que te pido dame un perfil medianamente bueno lo hacemos así yo me sigo no hablar vos me preguntás o sea yo te tengo al aire vos me decís vos fuiste estas perras de cerro vos manejaste una fortuna de cinco años y te decís si Jorge automáticamente si salgo un quilombo de puta madre ¿cómo llevaba a Buenos Aires en avión? sin saber lo que nos había revelado de Láscar en la entrevista Fariña ratificó la existencia de operaciones Oxford con muchos paraísos fiscales entre ellos Belice y Panamá e involucró a Rossi yo en Panamá a nivel personal de Lázaro nunca hice nada lo que sí te puedo ratificar es que cuando yo terminé mi relación con él Lázaro que es un gran tipo para mí pero que las presiones de Río lo llevaron a transformarse en un ignorante le dio todas las funciones que yo tenía al pelotudo de Pérez Gadí que el pelotudo de Pérez Gadí entró en una financiera que yo compré se encontró con un boludo que se llama Fabián Grossi que toda su vida chamuyó de ganar cinco mil dólares por mes abriendo cuentas en Panamá y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá minutos después Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear 160 millones de dólares de Lázaro yo aquí es un plan yo soy prolijo vos nadie puede agarrar y tener te lo digo de esta manera no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes me atrasen en el circuito es literalmente imposible necesitas tiempo yo armé un ¿por qué te lo pides? ¿eh? ¿por qué decís kilos? un kilo de un millón de dólares un kilo haciendo billete pues imagínate ¿cuánto? pero no pesa un millón de dólares pesa un kilo cien un kilo cien yo hago un plan mi plan era de un año y medio eran 18 meses ¿y por qué? yo hice en noviembre porque a ver vos no podés te voy a repetir vos no podés agarrar y tener 160 palos y meternos en un circuito de un día el que te lo dice es mentira es lo mismo yo te diga oche que consigo un piso en el en el en el faena a 50 del metro porque el tipo está ahorcado vas a desconfiar naturalmente obvio bueno yo soy un tipo prolijo todas las cosas que saltaron y que ustedes deben saber ahora son todos los resabios de la desprolijidad de los indonantes que tienen ahora ¿vos manejaste guita de máximo? lo manejé la delazo que es la delazo en realidad porque nosotros no salta y en medio de eso había guita de máximo no, para nada que yo sepa yo por más sino el comasente ¿y con Néstor tratabas? sí ¿y qué tal? el primero ¿qué relación tenías con él? ¿hablaba de guita directamente? ¿o eso lo hablaba Lázaro? no, no yo planteaba me venía preguntando los problemas yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no no, no, no ¿sabes con Lázaro exclusivamente? depende gracias a Néstor para el partido de fútbol para el sábado durante los encuentros Fariña admitió de distintas maneras su vínculo con Lázaro Báez y con Néstor Kirchner aseguró que nunca lo reconocería en público y se enorgulleció de no haber dejado ningún rastro que probase ese vínculo yo nunca tuve blanco con él con Lázaro nunca tuve nada blanco con él entonces vos ¿qué me puedes decir mi relación con Lázaro? nunca vas a encontrar una foto nunca vas a poder corroborar en una reunión ¿qué me vas a decir? sí, vos tenías vuelos a Río Vallejo sí pero vos iba a haber una novia ¿en algún momento admitiría la relación con Lázaro? ¿cómo? no, en algún momento admitiría la relación con Lázaro sí, dibujada ¿dibujada cómo? ¿entendés que no 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 tratando de dejarlo bien para él y a mí poco después se mostró interesado en saber qué está pasando hoy en la financiera SGI y aportó un dato que pinta la dimensión de la cueva del Madero Center una consulta porque ahora yo estoy desentendido el tema ¿cómo está la situación de esa gente de ahí? ¿ustedes tienen un dato actual? acá en la oficina ¿la Rosalita? la Rosalita la Rosalita escuchá cómo le dicen a la financiera que hoy controla la gente de Lázaro la financiera que sirvió para mandar millones de dólares y de euros a paraísos fiscales es según Farinha la cueva del estable John K yo soy un personaje sumado pintorejo por el Cari porque me gustan los autos son boludeces pero yo me puedo hacer un eslabón más que a mí yo pague mi precio por eslabón porque el primero que quisieron sacar del medio que quisieron es a mí pero ¿qué precio para hacer? ¿para ese negocio? yo estuve un mes de mi casa bueno yo hasta que entendí la situación hasta que dejé de tener miedo yo un mes hubo un miedo dejé primero un miedo pero ¿de pensar que te van a mintiar lo mismo? sí cuando empezaba él tenía solamente ladridos vos pensabas que tuve su capacidad de interrar la vida te digo una safra de arriba ¿cómo se compró Gotti? ¿qué le pasó al viejo? ¿Gotti? ¿el pescado? ¿una Gotti la constructora ¿qué le pasó al viejo? ¿a qué le pasó al viejo Gotti? la de igual y decimos si no son capaces de ti pues ya ¿a qué le pasó al viejo Gotti en el arsenal? sí, sí la voy escuchaste el tiempo Lázaro Báez Lázaro Báez Martín Báez Mariel Fispatric te cuenta ¿quién es Lázaro Báez? sí Lázaro Báez es un ex empleado del Banco Santa Cruz que llegó a ser este mega empresario exitoso de la provincia que vimos que hoy maneja esta enorme cantidad de dinero en realidad el éxito de su negocio se lo debe a su amistad con Kirchner él se convirtió en amigo Kirchner cuando Néstor llega a la gobernación en 1991 después curiosamente tuvo un gran crecimiento en el 2003 cuando Néstor llega a la presidencia con lo que es su empresa insignia que es Austral Construcciones a través de Austral Construcciones Lázaro Báez fue el principal contratista de obra pública de Santa Cruz y lo que le permitió enriquecerse y diversificarse a distintos rubros hoy también está explotando petróleo tiene estaciones de servicios hotelería hay algo que se da como característica Lázaro Báez fue socio además amigo socio de Néstor Kirchner pero Néstor nunca figuraba en los papeles de las empresas que manejaba Lázaro Báez e incluso ni siquiera el mismo Lázaro Báez en general había nombres de personas allegadas a Lázaro o a Néstor el que vemos que por ejemplo aparece en una de estas empresas es el hijo de Lázaro Martín el hijo de Lázaro también que es Martín Leandro es el otro que aparecen también como directivos de Austral Construcciones te voy a contar un caso emblemático que seguramente muchos conocen que es el caso del hotel Alto Calafate que es el hotel que Néstor compró en el 2008 y ahí es donde nos echaron ¿te acordás que nos echó este que después fue cantante lírico del Alto Calafate? Néstor lo compró en el 2008 en esa controvertida operación de compra de 2 millones de dólares poco antes de que suba la divisa y dijo que lo compraba esos dólares para ser accionista mayoritario de Otesur la dueña del hotel bien Néstor nunca figuró como dueño del hotel o de la firma Otesur ¿sabés quiénes figuran en el directorio por ejemplo? Alicia está ¿no? está en realidad está una de las hijas de Alicia y el marido de la otra hija pero además están el abogado de Lázaro Báez Roberto Saldivia y Alejandro Fermín Ruiz que es el que figura como dueño de Prensa Libre que es el diario de Báez en Río Gallego y que también es uno de los accionistas de una empresa de alquiler de vehículos que todos le adjudican a Báez que se llama Cristina Sociedad Anónima que lindo viajo con Cristina y vas para allá a su vez el hotel es administrado por otra empresa que es el grupo Valle Mitre que tampoco todos dicen que es de Báez pero Báez no figura en los papeles ¿sabés quiénes son los dueños? el escribano de Báez y su mujer como ves los nombres se repiten y en realidad esta sociedad que fue sumamente exitosa para los dos explicaría también por qué Lázaro es el constructor del mausoleo que se hizo en Río Gallegos que acá lo tenemos en la placa gracias a la gente de Opie Santa Cruz que nos dio las imágenes de Cristina y de Néstor el mausoleo que se construyó yo estuve ahí el año pasado ¿te acuerdas que era un programa que hicimos en Santa Cruz? del expresidente la relación entre Lázaro y Néstor no solo eran amigos y de socios sino que había una relación de subordinación en realidad Lázaro era el que acataba las órdenes de Kirchner un poco actuaba en las sombras del expresidente y era el ejecutor de prácticas que varios califican de extorsivas para ampliar sus negocios además de los negocios Lázaro heredó otro gusto que compartían con Néstor ¿cuál? la preferencia por el dinero en efectivo a Néstor no le gustaban las cuentas bancarias y los registros bancarios te voy a contar dos datos cuando en la casa que tiene el matrimonio Kirchner de Cristina hoy en Calafate Néstor mandó construir una caja fuerte amurada de grandes dimensiones donde guardar el dinero y Lázaro Baez cuando se liquidó el banco hipotecario se llevó las cajas fuertes del banco hipotecario de Río Gallegos a su chatra que tiene también en esta ciudad ahí se comenta que él guardaría parte del efectivo que maneja para darte solo una muestra de su operatorio en efectivo que bueno vimos como enviaba dinero a Buenos Aires para luego sacarlo del exterior un dato Lázaro compró en el 2008 12 estancias que valieron 27 millones de dólares las pagó todas en efectivo y a un precio superior al valor si hay algo que caracteriza el lavado de dinero es el uso de billetes cash y la sobrevaluación de la propiedad para entrar en los circuitos esto de alguna manera mostraría digamos que podía hacer Baez con tanto dinero que tenía a partir de sus empresas genera de patrulla dame un segundo la tengo a Bárbara Strayson acá que tal Bárbara como andas no puedo cantar me quedé sin vos anda mal de la garganta se puso nerviosa por el programa de hoy bueno contame bueno para mostrar un poco quien es Lázaro Baez y la impunidad que tiene tenemos que contar los problemas judiciales que ya tuvo Lázaro Baez y como terminaron el primero es un caso vamos a ver una placa que es de evasión impositiva ajá resulta que en Comoror Rivadavia la FIP le encuentra que había facturado miralo un caso de evasión agravada que llega a la justicia y que tiene hasta 9 años de prisión a Lázaro Baez lo que le encuentran es que a través de una empresa constructora que se llama Gotti que él no reconoce pero que controla habían usado 400 millones de pesos en facturas truchas ¿sabes cuáles son las facturas truchas? 400 palos en facturas truchas? si en 4 años igual pero bueno 100 por año las facturas truchas son las que disimulan gastos o sea vos presentás facturas de proveedores que no existen y así justificás gastos Lázaro Baez por esa razón tiene una causa judicial que llega acá a una causa muy grande de facturas truchas y empiezan a investigarlo penalmente por evasión agravada podés tener hasta 9 años de prisión o sea no era un problema menor querés que te cuente cuál fue el destino de todas las personas que tuvieron alguna injerencia de esa causa en el 2008 llega la causa a Buenos Aires apenas llega a Buenos Aires echan al jefe de la AFIP de Comodoro Rivadavia que había hecho el informe por la evasión de Lázaro Baez meses después como no lo habían querido echar echan al jefe del jefe de Comodoro Rivadavia y meses después tiene que renunciar directamente el director de la DGI nacional por lo de Lázaro por lo de Lázaro y eso te parece poco la causa judicial seguía adelante qué pasó en el mismo 2008 el mismo año en que Lázaro tiene esta causa judicial se lanza la famosa ¿te acordás? la ley de blanqueo y moratoria de la que tanto hablamos y que también tuvo ese trámite express la ley de blanqueo y moratoria que hacía que todas las personas que entraban a una moratoria dejaban de tener una causa penal y Lázaro aprovechó y entró Lázaro Baez en agosto de 2009 entró qué casualidad ¿no? su deuda ¿sabés en cuántos años se la dieron? 12 años en el momento en que él entra y recuerda esta se suspende la acción ¿esto por qué es? porque se suspende la acción hasta que termine de pagar en diciembre del año pasado Lázaro Baez fue con los 125 millones de pesos que acordó porque te voy a decir algo increíble después de que echaron a todos la FIP hizo otro informe y dijo que en realidad la elevación era de 125 no de 400 no de 400 bajó la elevación bajó la elevación Lázaro fue pagó los 125 millones a la FIP al contado dijo tengo acá 125 palos y te acordás que por 9 años preso Lázaro Baez bueno su causa penal está completamente cerrada bien sacarle esa remera por el honor a la coste la que está ahí en la coste tiene una causa más que era un caso como este el de Lichtenstein exactamente Lázaro Baez ya tuvo plata congelada por la justicia de Lichtenstein de 10 millones de dólares que habían salido de Buenos Aires habían dado vuelta por paraísos fiscales y habían terminado una cuenta en Lichtenstein ¿cómo se solucionó esto? su contador viajó hasta allá dijo que la empresa que le trianguló la plata lo había estafado y por esa razón se cerró la causa allá se cerró la causa acá Lázaro Baez hoy es un impune en la justicia veremos qué pasa ahora ¿qué pasa ahora?